No odieses niñas, ni menos tus deseos Si tú puedes ganar tu trabajo, todos te son Mejor que decimos Para mi carmen de la vida Estamos amados Para mi carmen de la vida No odieses niñas, ni menos tus deseos Y mejor que decimos Para mi carmen de la vida No odieses niñas, ni menos tus deseos Para mi carmen de la vida No odieses niñas, ni menos tus deseos 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 No odieses niñas, ni menos tus deseos